Muy buenos días amigos aventureros, hoy estamos en la ciudad de Gifu, hemos venido al museo de aviones que se encuentra en la ciudad de Kakamigajara. Hoy el clima está soleado, pronóstico de lluvia, así que como el museo de techo cerrado hemos venido a pasar la tarde aquí. Dado que seguimos paseando por la ciudad de Gifu, así que acompáñenos en esta aventura. En la puerta de afuera podemos encontrar algunos aviones de exhibición. Ahí está el avión de Japón, Air Nippon. Aquí está el avión de rescate. El B-10-7A, el Kawasaki. Este es el helicóptero de Kawasaki. Este es el avión de Japón. Antes de entrar, están los aviones para poder apreciarlos. Este es un avión aircraft medio de transporte. Este es un museo bien grande para poder venir acá a distraer con los pequeños de la casa, dado que la mayoría está de vacaciones. Así que hemos venido también nosotros a pasar la tarde con la familia. Todos están con su mascarilla, porque aún el bichito todavía continúa, ¿no? Vamos a entrar. La entrada está a 800 yenes general. Grupos mayores de 20, 700. Bueno, si quieres un pase anual al año, 2.000 yenes. Así que vamos a proceder a entrar. Primero su desinfección. Acá también hay. Ponte ustedes. Ponte ustedes. Entramos. Nos hacen una prueba de temperatura. Bueno, acá hay la maquina ya para comprar las entradas. Bueno, acá vamos a entrar. Este es un poco de la historia de la creación de los aviones. De cómo eran los tiempos pasados. Entramos. Seguimos un poco conociendo. Aquí está una maqueta de todo el proceso de los aviones desde el año 1910. Cómo fueron evolucionando hasta 1945, ¿no? En la parte de arriba también han puesto los aviones para poderlos apreciar. Esos son de escala real. Bueno, lógicamente son ya réplicas, ¿no? Estamos en la segunda andar. Y ahí se ve el avión. Y allá también está el primer avión que se creó. Vamos a irnos para la segunda sala. Ahí ya están los otros aviones. Aviones pequeños, grandes. Que fueron evolucionando en la historia. En este lugar, pueden ver todos los aviones que hay aquí. Aquí es una máquina donde toma fotos. Ahí están al fondo de los aviones. El lugar, foto de recuerdo. Acá hay más aviones. Algunos aviones de carga. Otros aviones normales. Como un poco... Bueno, te acudieron los años de ir evolucionando. Hay avionetas. Aviones. Aviones de combate. Aviones comerciales. Hay un teatro. Este es un cuarto de orientación. Más o menos, me imagino que explicarán la historia. Vamos a ver si podemos entrar después. Porque hay bastante gente. Un poco de la NASA. Vamos a ver si después podemos ir por allá. Sí. Por allá hay más historia. Vamos a ir viendo todos los aviones. Como vean. Bastante grande el lugar. Está todo climatizado, obviamente. Este es uno de los aviones de combate a la Fuerza Aérea. Que ahora lo usan también para hacer así exhibiciones aéreas. Acá podemos ver que te ha decido el año de 1970. Este es el T2. Ahí seguimos caminando. Este es un museo... Aéreo y del espacio. Entonces, arriba de él me imagino que va a ver todo el tema de lo que es la NASA. La entrada es 800 yenes para adultos. Niños, arriba de los 6 años, paga. Después, gratis. Aquí hay algunas restricciones por el tema de la pandemia. Este es un... Va a parecer un simulador. Ahí. Ahí está una prueba de cómo es un lanzamiento. Ahí están los motores. Vamos a ver ahorita, al fondo hay helicópteros. A ver si podemos ir rápidamente por allá. Ahorita ya nos falta ver en el tercer piso. Acá hay. A la del avión. Acá, no sé si será para hacer masajes. O hacen... Ah no, estos son los asientos que hay en los aviones. Pero, ya saben, por tema de pandemia no se puede... Aquí están, como les decía, los helicópteros. Este es de madera, me parece. Pareciera que fuera de madera. Un pequeño helicóptero. Este parece un helicóptero de rescate. A ver. Emergencia, salida de emergencia. Kawasaki. Aquí. Otro helicóptero. Este es para hacer los... Exámenes de vuelo. Para hacer los test. Este también casi mismo sistema. En el avión también. Una vez, nosotros hemos venido hace años. Y, bueno, obviamente en ese tiempo todo se podía subir, ¿no? Ahí se podía subir. Y todo, pero ahora... Desgraciadamente, por pandemia no se puede. Ahí te podía subir. Entrabas. Te sentabas y tomabas tu foto dentro del avión. Inclusive, te podías poner los uniformes. Pero ahora, desgraciadamente, no se puede. Ahora vamos a subir al tercer piso. Venimos del segundo. Bajamos al primero. Ahora subimos al tercero. A ver qué más se puede. Encontramos por arriba. Y, obviamente, al salir. Vamos a tener la tienda de souvenirs. Como siempre. Ya saliendo de todo. Toda visita turística. Siempre ponen los souvenirs. Veremos qué encontramos. Funcionan las escaleras. También tenemos desde acá arriba una vista panorámica. Del área más grande de este museo. Ahí está. Como pueden ver. Los aviones. ¡Suscríbete al canal! Esta parte es lo que corresponde a naves espaciales Ahí están los satélites, lo que son satélites Cómo funcionan, te explican Cada uno se puede echar en este sofá Y miras, en el techo está el planeta tierra Y acá está una maqueta de lo que es, o cómo sería un uniforme de los astronautas Vamos a ver ahorita Ahí está, NASA Espero que sí, esos visores son especiales para que no les afecte la luz del sol En que están, imagino, todos los astronautas japoneses No sé si sean todos o sean los principales A ver si acá se puede subir O no se puede subir Vamos a ver Ah, pero acá dice que Solo por el tema del virus, solo 5 personas Bueno, como estoy solo no hay problema Wow Todo lo que es la nave por dentro Y miren ustedes Acá donde está el control del astronauta Aquí está su palanca Su computadora Otra computadora Otra computadora Arriba las banderas Son los pedales, eh Tiene pedales también Vamos a ver abajo los pedales Ahí están los Las naves que van Especialmente a Marte Van a venir a la Luna y a Marte Este es el Mars Curiosity Power Rover Está en una misión en Marte Ustedes pueden ver Cómo es Este tipo de Digamos de recolectores de información Ven cómo está Recogen a veces pequeñas Piedras o tierras de mar Para ver cómo Agregamos estudios respectivos a la tierra Ahí está bastante grande Pareciera más pequeño Pero es bastante grande Este aquí funciona Con paneles solares, eh Vean Vean Vengan. Van a hacerse por exploraciones al espacio Vengan con paneles solares Y entes Bueno, ruedas Están todas Quedates y Vean 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 Y Vean 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 especiales, para que puedan funcionar por si solo o remotamente, increíble, toda esta tecnología sigue avanzando con los años de una manera sorprendente, acá está desde otro punto, para que puedan apreciar todo el museo, vamos a dar otra vuelta por ahí, aquí está como funciona nuestro sistema solar, nuestra famosa vía láctea, este es un planeta de otro sistema solar, ahí viene a ser un cometa, ahí está Neptuno, está Urano, Saturno, los famosos anillos, Júpiter, el gigante, Marte, bueno, unos asteroides, ahí está nuestra Tierra, con la Luna, Pepeñita, la Venus, Mercurio y por supuesto, el Sol, ustedes pueden ver la relación de tamaño de la Tierra con respecto a Júpiter, bastante asombrosa, ¿no? Esta es la representación de un asteroide, el asteroide Ryugu, en escala 1 a 600, imagínense el tamaño, el descomunal, ahí está, van la sesión souvenirs, porque ya nos vamos, acabamos de ver todo, fundamentalmente hay muchas cosas restringidas, así que no se puede ver mucho, no, acá está lo que es, el Tokio 2020, las olimpiadas, bastantes, bastantes cosas, a veros, todo obviamente para que hacemos nuestro dinero, o sea que compramos por ahí y regresamos, estas son las medallas que venden en los de recordatorio, vamos a coger la nuestra, como debe ser, vamos a coger de acá, cayó y para poder ponerlo, tenemos nuestro vuelto, vamos aquí, acá nuestro vuelto, vamos a ver uno y acá está, ok, ahora vamos a ponerle aquí para grabar nuestro nombre, sobrevivir nuestro nombre, el nombre de nuestro hijo, y por último el nombre, de mi esposo, ya estamos ok, dice, ¿estás seguro que quieres? sí, ahí te empieza a grabar, esperamos, 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 y ahora con la fecha de hoy día, presionamos el botón, y la retiramos, aquí está, esta medalla, con nuestros nombres grabados, bueno amigos, acaba de llover, espero les haya gustado el video del día de hoy, así que lo vamos dejando por aquí, hasta otra nueva oportunidad, espero que les haya gustado un poco del museo de Kakamihahara, en la ciudad de Gifu, así que disfruten del video, nos vemos hasta la próxima, bye bye. Chau! 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 Chau!